¡Dale, Julián! ¡Dale, Julián! ¡Sí! ¡30 segundos! ¡Fede, 30 segunditos! ¡Los cordobeses son los más, los niños! La verdad que es un placer para mí. Para mí estar acá es mucha alegría, me da. Ahora, a veces uno ve ciertos programas y ve una imagen totalmente distinta a la tuya. ¿Cómo manejas eso? Bueno, la tele es un poco eso también, ¿no? Digo, tiene un poco de todo, no sé, la verdad. No sé cómo decirlo. Me gusta igual poder mostrar una linda imagen porque es la imagen mía esta. En la tele, bueno, a veces estoy rodeado de problemas y es normal también. Pero bueno, es la vida. La vida y la tele se tocan en el mismo tiempo. Bueno, una buena temporada. Sí, obvio, una re buena temporada. Estoy muy contento. ¿Volvés el año que viene a Carlos Paz? Me encantaría. Esta es mi casa, mi segunda casa. Bueno, ¿y se van de gira? ¿Ya saben eso? Es muy probable, muy probable. Hay muchas fechas armándose, así que estamos contentos. Gracias. Gracias.